Hola compañeras, compañeros, buenas noches, tengan todos ustedes, soy el profesor Ríger Cuo, actual secretario de organización de la combativa región sindical Guadalajara Oriente, y bueno, vamos a a darle análisis o lectura, mejor dicho, al manual de funciones del asistente de servicios y mantenimiento de educación primaria, ¿Verdad? Entonces, vamos viendo la información, vamos analizando, y vamos viendo qué es lo que tenemos para nuestros compañeros de intendencia, prácticamente. Identificación, el nombre del puesto se llama asistente de servicio y mantenimiento. El perfil del puesto que establece el profesiograma vigente, que es prácticamente tener la secundaria terminada y ser mayor de dieciséis años, entre otras particularidades que ya son más generales, ya compartir requisitos generales de las condiciones generales de trabajo, prácticamente hay que cubrir esos requerimientos, ¿Verdad? Entonces, les hice una etiqueta, ahí la tienen ustedes a a a la mano, en mi perfil de Facebook, y en el grupo de Facebook que creamos, RIGERQ Comunidad Informativa. Ubicación, ¿Dónde se ubica este asistente de servicio y mantenimiento? La ubicación física y administrativa se encuentra en la jefatura de sector, en la supervisión escolar, o plantel de educación primaria según corresponda. Igual, la la ubicación administrativa, ¿Dónde? En estos, en estos, en estas áreas. ¿Cómo es que según corresponda? Según donde yo esté adscrito, porque podría haber intendentes adscritos a una zona escolar, a una supervisión escolar, podría haber personal de intendencia adscrito en la jefatura de sector, o en una escuela directamente, ¿No? Pocos casos, puede haberlos en el estado, claro que sí, en un estado tan grande como este, debe haber, no lo dudo. Relación de autoridad, jefe de sector, si está adscrito a la jefatura de sector. Con el supervisor, si está adscrito a la supervisión escolar. Director del plantel, cuando esté adscrito a un plantel educativo, según corresponda al caso. Personal que tiene a su cargo como jefe inmediato, ninguno. Propósito del puesto, realizar las acciones necesarias para que las instalaciones del área o plantel educativo de su adscripción se conserve en condiciones óptimas de higiene y seguridad. ¿Cuáles son sus funciones? Al ser un asistente de servicios, ellos no participan en la cuestión de las cuatro dimensiones de gestión escolar. Ellos tienen sus funciones y responsabilidades y punto. Funciones. Uno, participar en las comisiones de trabajo que se le confiaran conforme al programa anual de trabajo de su área de adscripción. Dos, conocer y cumplir con el reglamento para el gobierno y funcionamiento de las escuelas de educación básica del estado de Jalisco. Tres, promover los fundamentos filosóficos y educativos que sustenta el artículo tercero de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuatro, cumplir la normatividad vigente en materia educativa y administrativa. Cinco, participar en el establecimiento y desarrollo de la comunidad de aprendizaje. Seis, integrar y participar en los organismos colegiados escolares de acuerdo a la norma vigente. Siete, cumplir con el horario de trabajo de acuerdo a las horas laborales que se le hayan asignado en el área de su adscripción de acuerdo a su nombramiento. En el nombramiento debe venir una hora y un horario que debe cumplir. Ocho, cumplir con el calendario laboral. Nueve, participar en las acciones promovidas por el Consejo de Participación Social de acuerdo a su adscripción y a la normatividad vigente. Y aquí, en este punto nueve, ojo con esto, en el cinco, y en el número cinco, seis, y nueve, lo voy a dejar en punto suspensivo para retomarlo más adelante. Diez, procurar el cuidado del medio ambiente en la realización de sus actividades laborales. Once, resguardar el equipo y materiales que le sean asignados para el desempeño de su labor y, en su caso, reportar el deterioro y faltante del mismo. Doce, mantener su área de trabajo en condiciones higiénicas y buen estado. Trece, coadyuvar en la ejecución de los programas anuales de trabajo en las acciones que se relacionen con su área de competencia. Catorce, apoyar la realización de reuniones y eventos institucionales en el ámbito de su competencia. Quince, registrar su asistencia en cada centro educativo de su adscripción de acuerdo al procedimiento establecido en el plantel. Dieciséis, realizar la limpieza e higiene de las áreas físicas que le sean asignadas por su autoridad inmediata superior. ¿Quién es? El director de la escuela. En caso de que esté adscrito a una supervisión, el supervisor, y en caso de que esté adscrito a una jefatura de sector, pues el jefe de sector. Diecisiete, realizar actividades de reparación y mantenimiento que atiendan a la conservación de las instalaciones y del equipo del lugar de su adscripción de acuerdo con sus habilidades y las instrucciones del personal directivo. Dieciocho, informar a la autoridad inmediata superior sobre los desperfectos e irregularidades que observen las instalaciones, equipamiento inmobiliario. Diecinueve, coadyuvar de acuerdo con las instrucciones de su autoridad inmediata superior en la vigilancia de la entrada y salida de los alumnos, así como de las personas ajenas al plantel. Prácticamente mi compañero intendente, vamos a decirle así, para para no decir el nombre completo, debe estar a cargo en la vigilancia de la entrada y salida de los alumnos, así como de las personas ajenas al plantel, independientemente del personal o de los docentes que estén en guardia en la semana, ¿no? Hay que estar al pendiente del cuidado de entrada y salida de alumnos y de personal ajeno a la escuela, ¿no? Eso pues obviamente lo hacen a diario. Veinte, cuidar el patrimonio material de la oficina o planteles de su ascripción. Ojo, no se me vayan a confundir en el punto diecinueve de que me los pongan junto con el maestro de guardia. Puede estar, pero obviamente a veces en la entrada todavía nuestro compañero de asistente, bueno, nuestro compañero intendente o compañera intendente está en los salones dando limpieza correspondiente, entonces hay que ser empáticos en esa tarea. Veinte, cuidar el patrimonio material de la oficina o plantel de su ascripción. Veintiuno, atender dentro del ámbito de su competencia las disposiciones de la autoridad inmediata superior para ayudar en los trámites que deban realizarse fuera del edificio. Veintidós, participar desde su ámbito de competencia en la mejora de la calidad educativa. Veintitrés, mantener el edificio y sus instalaciones en condiciones adecuadas de seguridad. Veinticuatro, coayuvar en el ámbito de su competencia la preservación del medio ambiente. Veinticinco, conservar, reparar y rehabilitar en la medida de sus capacidades en mobiliario de su área de ascripción. Veintiséis, custodiar los materiales y utensilios que les sean proporcionados por la autoridad inmediata superior. Veintisiete, permanecer en el área de las instalaciones escolares asignadas por la autoridad inmediata superior durante el receso cotidiano de clases de los alumnos en el plantel en su caso. Veintiocho, desarrollar las demás funciones que les sean conferidas por la autoridad inmediata superior con base en la normatividad vigente. Decía que retomábamos tres puntos anteriormente. El participar en las tareas del consejo escolar de participación social o tareas propias de la comunidad educativa, no solamente querrá decir que el compañero intendente es exclusivo al área de limpieza o arreglo de desperfectos de la escuela, sino que también debe involucrarse en las tareas de la comunidad educativa que ayuden a la cuestión o al tema educativo en específico. Participar en los consejos escolares de participación social para identificar las deficiencias infraestructurales o de cualquier tipo que emanen del plantel educativo y que pueda aportar el compañero intendente, ¿no? Este, otra parte importante, en los protocolos de detección de violencia infantil, así los digo yo, son, es un nombre mucho más largo. Si un alumno llega a informarles sobre alguna cuestión atípica o alguna cuestión de agresión, acoso escolar, maltrato infantil, psicológico y físico o físico, si les llega a informar de algún abuso sexual de parte de alguien del personal del plantel o externo al plantel, el compañero intendente tiene, se convierte en una autoridad escolar y deberá dar aviso oportuno antes de, antes de terminar la jornada laboral al director de la escuela. Vuelvo a sugerir, háganlo por escrito, no necesariamente tienes que hacerlo en computadora, puedes hacer una hoja en blanco, la escribes y sácale copia para que tengas copia de recibido parte del director de que tú hiciste y cumpliste con lo que emana de la disposición oficial vigente. Responsabilidades, mantener y propiciar una comunicación permanente con todos los integrantes de la comunidad escolar y las autoridades superiores. Dos, permanecer en el plantel en el horario previsto por su nombramiento, no más, no menos. Informar a la autoridad inmediata superior de los hechos irregulares y trascendentes acontecidos en la escuela de su adscripción, lo que les decía sobre los protocolos, por ejemplo. Cuatro, cumplir con las demás previstas en la ley de responsabilidades políticas y administrativas de los servidores públicos del estado de Jalisco. Lo comentaba, la ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado de Jalisco ya se abrogó y se creó una ley de responsabilidades políticas y administrativas de los servidores públicos del estado de Jalisco, así es como se llama actualmente. Bien, compañeras, compañeros, hasta aquí llega el tema de nuestras compañeras y compañeros que forman parte del personal de asistente de servicio y mantenimiento, fíjense que he batallado en aprenderme el nombre completo, a veces decimos el intendente y es más fácil, ¿no? Este, pero con todo respeto, vaya, no, no, más sencillo aprenderse intendente que asistente de servicio y mantenimiento, ¿verdad? Entonces, así es el nombramiento de ellos, su clave de cobro es la S01812 o la S01807, con ese tipo de clave de cobro es con la que cobran. Entonces, compañeras, compañeros, hasta aquí llega este podcast el día de hoy, podcast magisterial, soy el profesor Ríger Kuh, un agrado y mucho, con mucho gusto hacemos esta actividad, espero que te sea de utilidad, espero que sea de tu funcionalidad y que te haya ayudado a aclarar algunas dudas que puedas tener al respecto de tus funciones. Obviamente, hay más responsabilidades, hay más derechos, hay más obligaciones aunadas a este manual de funciones, esto no es todo, nuestro universo legal es muy amplio, no solamente se encierra en un manual de funciones, es muy amplio, hay que estar informándonos constantemente y yo les estaré apoyando a través de este medio, de este canal de YouTube, a través de Spotify, a través de nuestra comunidad informativa en Facebook y nuestros grupos de WhatsApp. Les mando un fuerte abrazo, muchas gracias por su atención, soy profesor Ríger Kuh, quedo permanentemente a tus órdenes y muchas gracias por tu atención.